La hierba mora se puede usar en infusiones, en cataplasma, en lavativas, se puede también hacer baños de asiento, también adicional a eso se puede hacer también infusiones, se puede hacer inhalaciones, porque es una planta desinflamante y purificadora de la sangre, actúa directamente eliminando infecciones, de alguna manera desinflamando todo el organismo. ¿Cómo puede usar usted la planta de la hierba mora? Para baños usted puede coger una cantidad de la planta con el tallo, las hojas, el fruto y si es posible la raíz. Se echa en una olla y se pone a hervir, por lo menos puede coger un puñado grande que pese dos libras y la echa en una olla grande y le echa agua hasta que la tape, agua caliente, deja que se repose para que suelte el componente de la hierba mora. Y de ahí puedes hacer lavado en llagas, puedes hacer lavado en llagas, varicosas, venenosas, úlceras, úlceras, de alguna manera de suficiencia venosa. Se puede hacer baños cuando hay culebrilla, o sea, herpes zóster o herpes simple. Se puede también de alguna manera, mira ahí como les estoy mostrando, y tú puedes hacer la lavativa, te puedes hacer baños en todo el cuerpo para infecciones de todo el cuerpo, para de alguna manera las hemorroides y también para el herpes zóster en la espalda y en las partes íntimas del cuerpo.